¿Qué onda amigos dorilocos de YouTube? Así es, como ustedes lo están presenciando. Volvemos a los orígenes, volvemos donde todo, todo comenzó. No es una alucinación mi querido amigo, en este video afortunadamente tienes la dicha de poder aprender la técnica secreta. Para el arte de vaciar maquinitas, tragamonedas. Pon mucha atención, porque posiblemente con esto te harás millonario. Primera técnica. Esta técnica es bastante buena. De hecho, muchas gentes la han usado, pero toda esa gente lo tiene en secreto, ya que no quieren que mucha gente sepa y se dé a conocer. Pero a mí me vale que eso yo se les enseño amigos. Observen esto. La técnica es llevar a tu abuelita. Claro que sí, llevar a tu abuelita. Su inocencia hace que nadie sospeche. Échale más abuelita. No soy mamona abuelita, échale otra abuelita. Le eché a dos peces y le eché a todas. ¿Cómo? Le eché a todas y no me ha ido a dos peces. Oye, 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 oye. Lo que dice las... Lo que dijo abuelita, ¿oyeron? Le eché a todas y me cayó a una de dos peces. La vida sonrías, guabuela. Si tú le eches a los diez, tienes probabilidades de que te salga el pinche bar o que te salga de dos, la cereza. ¿Cuánto le dio? Dos peces. Mmm, chalas. Abuelita ya está de que, pinche madre, ya me voy mejor y lo... No mames, es que qué tal si me cae bar. No, ya me voy. ¿Qué tal si me cae bar? A ver si tiene más suerte en la otra máquina. Yo a todas les echo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pedo se anda! Yo a todas les echo. Che madre. Te deseo toda la suerte, abuelita. Mira, treinta baros, mira, ya ves. Órale. Ya chingué. Ya chingué, pinche. Treinta baros, col madre, abuelita. Cóbrelos, cóbrelos, abuelita. La técnica dos, amigos. Es una técnica bastante antigua que se ha usado desde la época de los ochenta. Esta consiste en ser muy sigiloso, cuidadoso, pero sobre todo ágil al vaciar la maquinita. Pásale ya, ya wey, ya empezamos. Pásale. Este es un truco de cómo se acaba la maquinita sin echarle un peso. Sin ningún peso. Te les dije, sigiloso. Vamos a dejar dinero sin echarle un peso. Y la técnica tres, amigos. Es un chavo bastante capacitado, totalmente un profesional en esto de vaciar maquinitas, tragamonedas, con pequeños artefactos que él mismo diseña. Vamos a ver qué nos puede decir el gran maestro. ¿Qué onda, pinches vaciadores de maquinitas? ¿Qué onda? ¿Qué dice, perro? Mira, les traigo, pues ya que no he encontrado una puta maquinita que vaciar con el chispero, pero me consta que sí, que sí sirve esta madre, ¿eh? Sí sirve, sí, sí, sí sirve esta madre, ¡no mames! Les vengo a hablar de estas dos chingaderas, esta. ¡A verlo! En este video. Este, vean. Este es el que les enseñé a sacarlo de... De ese pinche... ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Dime! ¿Qué cosa? De ese pinche encendedor. Ah. No sé cómo, verga. Ah, bueno. De esta mamada, se saben de acordar. Bueno, pero aquí vemos que este güey tiene ahí calculadoras, güey. Tiene bombas, tiene un PlayStation 1, tiene un multímetro. Tiene totalmente capacitado, tiene todo, 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 todo. Tiene todo tipo de artefactos, materiales y herramientas para hacer esto posible. No, chingar a su madre. ¡Ah, la tuya, pinche madre, güey! ¡La tuya, chingar a tu madre! Vamos a ver, vamos a ver. Camaro, grajo... ¿Qué? ¿Cuánta marca? 25.000. Este güey es todo un hacker. No es maña. No, 2.500. ¡Pinche camarógrafo, pendejo! ¡Ah, pinche camarógrafo! ¡No se me hagan, pendejo! ¡Me hagas quedar mal mucho en mi audiencia! El camarógrafo viene desde la Secretaría de Educación Pública. ¡Ah, perro! Y, por último, la última estrategia. Pero, más que una estrategia, es un testimonio de una persona que lamentablemente no pudo cumplir su cometido en esto de las maquinitas. Es un pequeño fallo, pero de eso se aprende. Así que vamos a ver su historia. Pues, después de dos intentos que tuvimos ayer de hacer el dispositivo Pikachu... ¡Dispositivo Pikachu! Palabra clave para vaciar maquinitas. ¡Dispositivo Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ese mero es el dispositivo Pikachu! Vamos a cortar tanto el video en lo que llegamos hasta allá. Sale, nos vemos. Sale, nos vemos, vato. Ya está. ¡Ah, la magia, güey! Ya lo metimos hasta adentro. ¡Oh, qué rico! ¡No pasa nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salo de las cuentas! ¡Dale, dale, dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Dale, carnal! ¡Dale, carnal! ¡Mételo todo! ¡Hasta adentro! ¡Oh! ¡Mételo! Y, amigos Dorilocos, estas fueron las cuatro técnicas secretas escondidas en el arte de vaciar maquinitas. Espero les haya encantado este video y, si es la primera vez que ves uno de mis videos, aquí te dejo un botón explosivo. ¡Ay, güey! En el que te podrás suscribir si lo... Aplanado, aplánalo así. ¡Ay, qué rico, güey! ¡Dale click, carnal! Suscríbete o acá abajo si lo ves de tu celular. En la descripción está un link para que te suscribas o en el pinche botón de suscribirte a un pinche madre. ¡Adiós, amigos! ¡Pum! 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 Peluda, te voy a hacer el amor, cabrona. ¡Aceptalo, aceptalo! Te contaré la historia donde yo te repujaba la caca. Jeje. A ver qué dice. Entonces cuéntame un chiste que sería gracioso. Muy bien, te voy a contar un chiste. ¡Gracias! ¡Mu!